Les traigo un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a como hacer el amanticón o carita de llorando Entonces lo primero que necesitas es poner dos puntos Después vas a poner este signo pequeñito de como una coma pero arriba Y lo siguiente que vas a hacer es pues este otro signo pero así como de... Lo siguiente que vas a hacer es darle a enter y te va a salir la carita de llorando